Música 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 Bueno amigos, aquí caminando en la playa, obviamente es una playa maravillosa porque esta ciudad es más como puerto, como mostré en el video anterior o el video, este video perdón básicamente de aquí llega el ferries para Sanzibar que es la ciudad más bonita de aquí, hay tipo isla, pero vamos a conocer un poquito porque es la ciudad más grande de Tanzanya entonces pues, tenemos muy hermosas Bueno, es la ciudad más grande de Tanzanya y bueno, aquí estamos en como se llaman, básicamente son tuktuks y bueno, muy contentos aquí otro plan, ya un poco de playa y bueno, como pueden ver es bonito por aquí a Panveras la cosa está bien bonita esta es como la carretera la ciudad más importante aquí bueno, aquí está el centro de la ciudad para ver si estamos lloviendo pero estamos si es más moderna como a otros lugares aquí hay aquí hay todo tipo de hoteles aquí hay todo tipo de aquí hay todo tipo de hoteles bueno, hay que ir a ver escapando un poquito un poco locos tomando un cafecito porque sí está como fuerte el día no, no está tan frío pero sí está lloviendo mucho entonces pues ahí vamos